En el Salón de la Democracia de la Delegación Provincial del Consejo Nacional Electoral en el Azuey, el Movimiento Igualdad recibió del Consejo Nacional Electoral la resolución de su reinscripción como movimiento político, tras cumplirse los requisitos de rigor. Se le asignó el número 82 del movimiento y se realizó la devolución de formularios con las firmas de respaldo de adherentes y adherentes permanentes, mientras el jefe del Centro de Cómputo de la Azuey ha conservado la base de datos respectiva. Para mí personalmente y para la delegación que represento, es motivo de complacencia entregarle a sus autoridades, doctor López, la resolución de la reinscripción del Movimiento Igualdad. Realmente es una tarea muy complicada. Procedo a entregar todos los registros de adherentes y adherentes permanentes al director del Movimiento. Varios ciudadanos que de una u otra forma se sienten parte del reinscrito movimiento, acompañaron al acto. Inmediatamente de este se ofreció una rueda de prensa. Ahora la gestión próxima del Movimiento Igualdad será la elección de sus nuevas autoridades. Libertad, respeto, libertad de expresión. Allí estaremos. Y ese es el compromiso que hoy, al entregarnos esta acta de constitución como movimiento, lo llevaremos en el ámbito local, en el ámbito provincial y nos lanzaremos al ámbito nacional a buscar tesis parecidas, tesis similares, para poder hacer un sinergismo y poder cambiar realmente este país. Cuando uno transita por la vida luego de dejar el servicio público, se ve, por un lado, ingratitud de cierto es, pero se aprecia igualmente el gran corazón y el gran cariño de Cuencanos de Azuayos. ¿Cómo no voy a agradecer? ¿Cómo no voy a agradecer ese gran afecto que siento al caminar las calles de mi ciudad? ¿Cómo no voy a agradecer ese gran cariño que siento al visitar los cantones de mi provincia? Algo hemos hecho, algo hemos dejado. Y esas realizaciones son las que el movimiento Igualdad, con absoluta humildad, con absoluta franqueza, con toda la dedicación, quiere reeditarlas.